Hola, hoy veremos cómo buscar y solucionar problemas del Bluetooth en Windows 11. Vamos al grano. Copia este texto, lo dejo en la descripción del video. Use el buscador para encontrar la función Ejecutar del sistema operativo. Pega el comando Encuadro de texto. En Opciones avanzadas puedes activar que corrija automáticamente los problemas encontrados. Dele a Siguiente para comenzar el proceso. Tras unos segundos el sistema operativo habrá ejecutado la herramienta automática para buscar y corregir fallos de Bluetooth.